¡Feliz miércoles, Sala Verde! Bueno, acá estoy, miren, en nuestra sala. Hoy se me ocurrió poder invitarnos a que podamos hacer un juego de construcción. ¿Cómo podemos hacer? Podemos usar cajas, cilindros de cartón, como por ejemplo los tubitos de los papeles higiénicos, y otras cosas que tengan en casa que ya no usen para poder construir. Acá más adelante en el video les muestro qué cosas usé yo para mi construcción. A ver, ¿qué pueden usar ustedes? Sala Verde, turno mañana. ¿Y con qué podemos construir? A ver, pensemos, pensemos. ¿Con bloques y ladrillitos? No, no. Hoy la idea es que inventen nuevas maneras de construir con cosas que te caen en casa. Yo me animé a construir así. ¿Y ustedes, qué se animan a hacer?